Al comienzo de la cuarta semana de confinamiento por el estado de alarma son multitud las medidas aprobadas por distintas administraciones. Es el caso del Gobierno de España que en materia socioeconómica ha legislado para distintos colectivos como puede ser el de los autónomos. La más importante es la prestación extraordinaria por aquellos trabajadores autónomos que se vean afectados por el virus COVID-19. ¿Quién puede ser beneficiario? Pues aquellos trabajadores por cuenta propia que se encuentren en situación de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y que además se encuentren al corriente de sus obligaciones con la seguridad social. ¿Qué dos panoramas tienen que darse para poder solicitarla? O bien el cese de la actividad o bien que sus ingresos se hayan mermado en cantidad suficiente que suponga un 75% tomando como media el semestre anterior. Pero ¿cuáles son las cuantías medias a percibir por los autónomos que pueden acogerse a las medidas del gobierno? Esta prestación será el 70% de la base de cotización por la que el trabajador autónomo venga cotizando de forma mensual, un mínimo de 661 euros. Además de que durante ese periodo que se perciba esta prestación no se tendrá la obligación de pagar esa cuota mensual de autónomo. ¿Cómo y dónde solicitamos esta prestación? Bueno, esta prestación se solicita de forma telemática dirigiéndose cada trabajador autónomo a la mutua con la que está suscrito. No supone para nada que se haya que cursar la baja en la seguridad social ni tampoco que se haya de dar de baja la actividad económica. La tramitación la hace automáticamente la mutua. ¿Qué documentación nos va a pedir nuestra mutua? Pues en primer lugar la solicitud que en la página web de cada una de ellas encontraremos, además de una declaración jurada en el que el trabajador por cuenta propia manifiesta que está conforme con todos los requisitos y cumple todos los requisitos, además de una copia del DNI. Todo eso se firma y se manda de forma telemática, insisto, a nuestra mutua.